Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos, otra vez, la política exterior revolucionaria. Por si no fuera poco, el adefesio fiscal que propuso el gobierno federal, otro golpe más que termina por acabar el Mexican Moment, que termina siendo un Mexican Minute, tenemos la vuelta a la política exterior de solidaridad revolucionaria, esa que caracterizó al PRI por muchos años de su solidaridad con la Revolución Cubana, de solapamiento a violación de los derechos humanos, mutua por supuesto, ahora le sumamos la venezolana. De una manera atroz, torpe, se hace un replanteamiento con bombo y trompeta de que se relanza la relación con Cuba y con Venezuela, de revolución a revolución. ¿Qué es lo que pasa casi inmediatamente después? Pues por un lado, en el caso cubano, ahora ya es bastante trascendido que Caro Quintero está en Cuba. Pero el caso que tal vez es más grave es el venezolano, en donde deciden hacer este replantamiento de estrategia, revinculación y reforzamiento con la Revolución Bolivariana de Venezuela. ¿Qué tenemos? Pues que a inicios de esta semana derriban un avión mexicano. Al día siguiente, un militar venezolano tuitea que lo hizo y ufanado muestra los restos. Al día siguiente, Nicolás Maduro, sí, ese que habla con pajaritos y ve espectros de Chávez en el metro, se ufana en decir que han derribado otro más. ¿Qué pasa en México? Tenemos una declaración muy desafortunada de nuestro secretario de Gobernación, Osorio Chong, que dice, no, 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 no han derribado ningún avión mexicano, lo bajaron y ya estando en tierra le prendieron fuego y lo destruyeron. Alguien está mintiendo. O es Maduro o es Chong. Alguien está muy mal informado. O Maduro o Chong. Veamos a dónde va a parar este replantamiento de la, otra vez, política exterior de solidaridad revolucionaria con Cuba y Venezuela, cuyos regímenes se destacan por autoritarios, por no observar ningún derecho humano y esperemos no sea un anuncio o preludio de que quieren imitarlos aquí en México. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias.